Lleve Lleve Vengeve sobre mí Lleve Vengeve sobre mí Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Lleve Lleve Vengeve sobre mí Lleve Lleve Vengeve sobre mí Lleve Lleve Vengeve sobre mí Lleve Vengeve sobre mí Vengeve sobre mí Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento He venido sediento Y tan solo anhelo Quiero saciarme de ti Quiero saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Quiero estar en las aguas de tu presencia Quiero ser en las aguas de tu presencia Quiero estar en las aguas de tu presencia Quiero estar en las aguas de tu presencia Ven, 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 ven Sobre mí, sobre mí, sobre mí Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven